Ya está, vamos a dar inicio a nuestra clase de biología. El día de hoy vamos a hablar de la salud. Aunque ya hemos estado hablando la semana pasada de la salud, ¿sí? Hemos estado hablando de la salud. ¿Qué era la salud? A ver, ¿quién se acuerda? Lezamos la manito, vamos a ver qué se acuerdan de la salud, de lo que hemos hablado la semana pasada. Ahora, ¿qué relacionábamos cuando hablábamos de salud? Que veamos acá un dibujito de alguien enfermito, pero vamos a hablar de lo opuesto de la salud, ¿no? A ver, vamos a ver, levanta tus manitos para preguntarte qué es salud. Te vas a dar ideas, ¿ya? No todo en contexto, sino que vas a dar ideas. Ideas significa que vas a poderme decir una palabra que involucra salud, ¿ya? Empezamos, ya, hasta aquí. No te me muevas, no te me muevas, que voy a preguntar. A ver, Jared, salud. Jared. ¿Y me llamas? Claro, si me has alzado la manita, por eso estoy preguntándote. La salud es comer bien. Muy bien, listo. Comer bien. Comer bien. ¿Ariana Soto? También tengo uno, tengo uno, pero yo... Jared, dije una idea. Dime, Mariana. Mariana Soto. ¿Me escuchó? Ahora sí. Que cuando uno por un niño se alimenta bien y tiene que... Esta verdad y todo eso, ¿y le puede venir como una enfermedad? La mala alimentación nos produce una enfermedad. ¿Sí? Ya, listo. Christian, ¿una idea de salud? Bienestar físico. Bienestar físico, muy bien, bienestar físico. José Jesús. Bienestar físico, mental y social. Muy bien, entonces son aspectos, bienestar físico, mental y social. Oriana. No comer golosinas y estar en forma. Muy bien, o sea, evitar los dulces, las golosinas y estar en forma, hacer ejercicio, ¿a eso? Sí. Ya está, perfecto. A ver, tengo aquí, ah, vamos a ver, ideas distintas, ya, ideas distintas. Voy a ver aquí. Aquí está, Luana. Idea de salud. Comer vegetales. Muy bien, no comer vegetales, ya. Javi. Buen funcionamiento del organismo y del cuerpo. Buen funcionamiento del organismo y del cuerpo, perfecto. Muy bien, Camila. Descansando lo necesario. ¿Cómo? Descansando lo necesario. Descansar. Para tener salud tenemos que descansar. Muy bien, muy bien, excelente. Muy buenas ideas. ¿Qué se relacionan a salud? Entonces, vamos a hablar de la salud. Como organismo mundial de la salud, tenemos la idea, a ver, un momentito, terminamos de hacer la explicación para poder hacer la complementación o preguntas, ¿ya? A ver, aquí tenemos el organismo social, perdón, el organismo mundial de la salud nos dice que la salud reúne tres aspectos importantes, que son el bienestar físico, mental y social. Si yo tengo una excelente salud, podré tener una vida autónoma, una vida gozosa, que me indique que, obviamente, estos tres aspectos están trabajando conjuntamente bien. Para alcanzar a que estos aspectos trabajen bien, se necesita una prevención y una promoción. ¿Qué significa? Pues que tengo que alimentarme bien, que tengo que dormir lo necesario, que tengo que hacer, pues, ¿no? Deporte, ¿no? Tengo una serie de funciones que tengo que cumplir para poder tener una excelente salud, ¿no? Y estás en ejercicio, comer bien. ¿Qué le voy a comer más? A ver, ¿qué le voy a comer cinco veces? Brócoli, brócoli, brócoli. Verduras, frutas, frutas, frutas y verduras. Los alimentos protectores. Los alimentos protectores. Los alimentos protectores, como las frutas y verduras, tenemos que ingerir cinco veces al día. Agua también, mis, agua. El agua, muy bien, Oriana, el agua, de entre dos a tres litros diarios tenemos que beber para poder tener también una excelente salud. Y si debemos de descansar bien para poder tener buena salud. Muy bien, el descanso es importante para poder tener, a ver, estoy explicando, ya, dormir lo necesario es muy importante para poder recuperar nuestras energías. Entonces, según el Organismo Mundial de la Salud, recuerda que la salud reúne tres aspectos importantes, ¿no? El bienestar físico, mental y social. Hablar de bienestar físico es, pues, obviamente, alimentarte correctamente, una dieta balanceada, hacer ejercicio, que tu organismo funcione de una manera ideal. Bienestar mental, que, pues, no, hay un equilibrio emocional en tu interior para poder tomar decisiones y tener o asumir con mucha responsabilidad cada situación que se presente en tu vida. Y de la misma manera, si yo coordino que estos dos están correctos, voy a tener, pues, ¿no? Dentro de mi salud social, buenas relaciones entre las personas y el entorno que me rodea. Además, recuerda que la salud es el estado del completo bienestar físico, mental y social. Pero también va a depender de los hábitos, estilo de vida y costumbres que tenga una persona. Va a depender mucho de ello. Y me parece que esto fue una preguntita, una preguntita de Global la semana pasada. Había una preguntita de Global que hablaba de los hábitos, del estilo de vida y eso era un componente. Sí, era un componente que habíamos hablado, que habíamos hablado con respecto a la salud. Estábamos hablando de la perspectiva biológica, social y cultural que me mencionaba el estilo de vida, las costumbres, los hábitos de una familia. Si tú no te identificas con ello, obviamente, pues, no todo te va a afectar. ¿Por qué? Porque no vas a disfrutar lo que se presenta en tu entorno. Por el contrario, vas a vivir en los supuestos y cuando llegue el momento en el que tienes que asumir, no vas a poder hacerlo y va a ocasionar un conflicto, una enfermedad en tu interior. Entonces, la salud engloba todo ello. ¿Qué significa OMS? OMS, Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. José Jesús, creo que voy a silenciar a todos. Escúchame, papi, escúchame. Ya te escuché una sola vez suficiente. Cada rato no podemos estar interrumpiendo. Ya lo he escuchado. Ya, a ver. Entonces, además, ¿qué debo de saber también con respecto a la Organización Mundial de la Salud que va a englobar todo esto? Que este organismo también nos habla, así como nos habla de la salud, también está la contraparte que vendría a ser la enfermedad. Lastimosamente, nosotros como seres humanos no cuidamos el lugar donde vivimos. Y al no cuidar el lugar donde vivimos, nuestra salud se ve resquebrajada, se ve resquebrajada por la irresponsabilidad nuestra. ¿A qué te refieres, Miss, con la irresponsabilidad nuestra? ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde vivimos? En la Tierra. En la Tierra. En la Tierra. En el planeta Tierra. Vivimos en el planeta Tierra. El planeta Tierra es nuestra casita. Ahora, si nosotros cuidamos el planeta Tierra, vamos a tener, pues, aire para respirar limpio y puro. ¿El aire que respiras es limpio y puro? Aquí en la Tierra. No. No, Miss, no, no. Porque hay mucha contaminación. ¿Qué es verdadero? Has dicho una palabra clave. Contaminación. Has dicho una palabra clave. Contaminación ambiental. Contaminación. La contaminación es generada por nosotros mismos. Y esa contaminación nos está enfermando a nosotros mismos. ¿Qué significa? Que nosotros hemos producido todo este daño. Miss, nosotros mismos nos hacemos nuestro mal. Nosotros mismos nos hacemos nuestro mal. Es cierto. No cuidamos el lugar donde vivimos. Y uno de ellos es esto, ¿no? La contaminación del aire. ¿Qué otro tipo de contaminación conoces? Elévame la manita. Gracias. Elévame la mano. Yo no he dicho desactívese. Disculpe que alza la voz, pero no me escucha. Elévame la manito para responder. ¿Qué otro tipo de contaminación, no efecto? Tipo de contaminación. Tipo de contaminación. A ver, tengo una manito alzada. Una manito alzada. Dos manitos alzadas. Hay un parpadeante, no sé de quién. Vamos a ver aquí. Ya. A ver, empezamos aquí. Cristian, un tipo de contaminación aparte de la contaminación del aire. Contaminación del agua, marítima. Muy bien, contaminación del agua. Arianna Soto. ¿Y la contaminación de la atmósfera? La contaminación de la atmósfera. Ya, tiene que ver con el aire. José Jesús. La contaminación hacia los seres vivientes en el complejo. Tipo de contaminación, ¿no? ¿Qué causa la contaminación? Tipos de contaminación. Jafí. ¿La contaminación industrial? Ya, la contaminación industrial. Tenemos la contaminación del agua, del aire y del... Suelo. Suelo. Suelo, suelo. Ahora sí. Tipos de contaminación. Tenemos tres tipos de contaminación. Aire, agua y suelo. ¿Cómo se contaminan todos y cada uno de ellos? Con agentes. Estos agentes son agentes tóxicos que nos van a causar o generar algún daño. Puede ser un daño ligero, leve, como en el caso del monóxido del carbono, cuando es ingerido a mínimo porcentaje, como que también puede ser dañinos hasta la muerte, como en el caso del plomo. Entonces, lastimosamente, cuando hablamos de elementos tóxicos, estos elementos tóxicos son aquellos que nos van a generar un daño e incluso irreversible. Irreversible. Hay un micrófono abiertito de quién es. Cuidado con los micrófonos. A ver, a ver, a ver. Mel. Ya está. Estos elementos tóxicos, entonces, nos van a producir un daño incluso irreversible a nuestro organismo porque va a dañar la función vital que tenemos en nuestro interior. ¿Cuáles son estos elementos más frecuentes? Estos elementos tóxicos, elementos venenosos más frecuentes, seremos arsénico, plomo, cadmio, mercurio, aluminio. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos venenosos más frecuentes? Arsénico, plomo, cadmio, mercurio y aluminio. No nos encontramos en su mayoría lo que lo encontramos en los desinfectantes que se utilizan para la limpieza. Obviamente, como matan bacterias, también nos dañan a nosotros mismos cuando lo ingerimos en exceso. El aire es uno de los factores determinantes de la vida en la Tierra. ¿Y por qué es uno de los factores determinantes? Nosotros tenemos que respirar para vivir. Respiramos para vivir. Nuestros pulmones filtran alrededor de 15 kilos aproximadamente de aire. O sea, 15. Imagínate, 15 kilos aproximadamente. No en un año, no en un mes, no una semana. En un día. En un día, nuestros pulmones filtran 15 kilogramos del aire. Filtrar significa que no solamente ingresa por nuestras fosas nasales, sino que va a tener un proceso. ¿Te acuerdas del intercambio gaseoso? Ahí está la filtración para que pueda darse y tener oxígeno. Entonces, nuestros pulmones filtran 15 kilos aproximadamente de aire. El aire, el aire, el aire atmosférico. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos que es un factor muy determinante en la vida del planeta Tierra. Vamos a ver rapidísimo al monóxido de carbono, que viene a ser uno de los más ligeritos. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido, no irritable. O sea, no te causa, pues, una irritación. ¿Ya? Ahora, se produce por la mala combustión del gas natural. Se produce, se produce... Ay, no quiero agarrar. Aquí está. Se produce por la mala, se produce por la mala combustión del gas natural. Leña o carbón. ¿Ya? Ahora, ¿puede causar la muerte? Sí, cuando respiras una gran cantidad. Normalmente, cuando respiramos, tenemos unos síntomas. El primer síntoma es el dolor de cabeza. El primer síntoma es el dolor de cabeza. El segundo síntoma te da náuseas, te da vómitos, luego te da unos mareos. Por último, debilita tu cuerpo, te da un cansancio, pierdes el conocimiento y al final, la muerte. Entonces, el monóxido de carbono, el monóxido de carbono va a tener unos síntomas comunes y empieza ¿con qué? Con el dolor de cabeza. Disculpe, el dolor de cabeza, sigue las náuseas, vómitos, mareos, luego viene la debilidad, el cansancio, la pérdida de conocimiento y por último, la muerte. Y te preguntarás, ¿no? Pero hoy no se da cuenta que está respirando gas, se siente, ¿no? Ese olor feo, incluso del mismo carro que elimina. Te cuento, han habido... Cuando tú respiras gas, ¿qué enfermedad te puede matar? Estamos hablando justamente de ello, te puede matar. ¿Por qué te puede matar cuando lo respiras en gran cantidad? Se han presentado algunos casos en la cual, por ejemplo, los taxistas trabajan de noche y entonces son muy cansados. Todo auto tiene un tubo de escape. Todo auto tiene un tubo de escape. Por eso se llama tubo de escape. Por ahí sale el humo del carro. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si el tubo de escape está mal logrado o lo han tapado? No sale, obviamente. Las personas... Pero mi tío, se sabe que la persona lo quiere llevar de esto y no le hace nada a mí. Yaret, quiero terminar de explicar. Si dialogamos, se pasa la hora y no avanzamos. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar de explicar primero para que lo entienda. Se ha dado caso en el cual los taxistas, por ejemplo, en el auto tienen un tubo de escape. Por ahí sale el humo. Entonces, cuando ese tubo de escape está mal logrado o está taponeado, los taxistas cuando trabajan de amanecidas, están cansados, se tienden a descansar y cierran su carro. Cierran su carro para que obviamente no le roben, se estaciona ese cuadro. Entonces, se ha dado el caso que están dormidos y no se dan cuenta que están respirando este monóxido de carbón. Respira, cuando están dormidos, cuando están dormidos, no te das cuenta. No sientes. Es de acuerdo a tu cansancio, más aún todavía. Y no han despertado jamás. ¿Por qué? Porque el humo estuvo dentro del carro, no salió y se estuvieron ahogando, sin darse cuenta. Una muerte lenta, tranquila, sí, pero te diste cuenta que este humo puede causar la muerte. Se ha dado el caso. Se ha dado muchos casos como este. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos despiertos, sentimos, pues, ¿no? Te empieza a doler la cabeza, así. Ya cuando eres más, en gran cantidad, te empieza la náusea, vómito. Ya lo puedes hasta percibir. No te irrita, o sea, no te arden los ojos, no te arde la piel, no. Nada. Pero sí te causa mareos. Te da, incluso te dan las náuseas de que, ay, qué feo huele, se siente. Entonces, ahí ya estamos, bueno, evidenciando que estamos en una ingesta de monóxido de carbono. ¿Sí? Pero algunos no se dan cuenta de esos síntomas porque dicen que es normal. Exacto. Hay algunas personas que no se dan cuenta. Hay unas personas que no se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, ahora, este monóxido de carbono se le conoce, se le conoce con las letras C mayúscula o mayúscula. O sea, CO. Monóxido de carbono es igual a decir CO en mayúscula. En mayúscula. Voy a colocarlo aquí. Por si acaso, no se te vaya a olvidar. En mayúscula, el monóxido de carbono se le reconoce como CO. CO. El monóxido de carbono va a deber su toxicidad en los seres humanos a la capacidad de combinarse con la hemoglobina. A la capacidad de combinarse con la hemoglobina durante la respiración. O sea, como respiramos, se va a combinar con la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, lo cual va a producir que no se pueda transportar bien el oxígeno. Al combinarse con la hemoglobina, no se transporta bien el oxígeno. ¿Listo? Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde echan el gas ahí del carro? ¿Cómo dicen? Un grifo. Se sale todo el gas. ¿Y qué puede hacer? ¿Puede explotar? O toda otra persona que está ahí, el aire se lo come. ¿Qué pasa? Las personas que trabajan en el grifo, obviamente, respiran gas. Porque cuando sale la manguera que va conectada al auto, los que se han dado cuenta y en algún momento ustedes de repente han viajado en el carro de mamá o de papá, o en algún transporte, suena, ¿no? Suena cuando sale del gas, suena. Al sonar está escapando, pues, un porcentaje de gas. Este porcentaje de gas se va a combinar con el aire y con el ambiente. Ingiere, sí, pero en menor grado. No ingiere, pues, abismal. Las personas que trabajan en el grifo, se les recomienda escuchar, se les recomienda tener una excelente alimentación. Y no solamente eso, sino que también tomen dentro de su alimentación bastante leche y bastante huevo. ¿Para qué? Para que lo fortalezca, porque si no, obviamente, se puede enfermar más. ¿Ya? Entonces, ahí está. Sí, pero hay algo. Sobre. Pero a mí, nosotros, ¿sí? Todo, todo en general. Algunos, como yo veo, van con mascarilla. ¿Todo lo van con mascarilla? No. ¿Lo van con mascarilla? No. Mis, algunos de estos, de los que usted nos enseñó, monóxido de carbono, por ejemplo, ¿puede causar una explosión? ¿Puede causar una explosión? Sí, es en gran cantidad. Porque estamos hablando de gas natural. Y el gas natural causa, pues, una explosión. Cuando se acerca con el fuego. Es por eso que los grifos lo que hacen es, dice, apague el carro. ¿Qué más dice? No prende el celular, apague el celular. ¿Por qué? Por radiación. Fuma. Claro. Por radiación o por calentamiento. Sí, también te salgo el carro. Explosión. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuando yo voy, puse el celular todo? A ver, estamos ya generando diálogo y no podemos avanzar. Yo respondo preguntas de acuerdo al tema. Pero si me salen ya conversación, no avanzo. Y lastimosamente, si no acabo, ya no puedo terminar. ¿Por qué? Y ahora nos estamos haciendo responsables de ello. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Preguntas referente al tema. A ver, dice el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, aquí está su símbolo, CO2. El 2 es chiquitito, ¿ya? El 2 es más pequeñito. CO2 atmosférico. Es la principal fuente de carbono para la vida de la Tierra. O sea, el siglo del carbono, el siglo del carbono es importante para la Tierra. ¿Y por qué? Porque gracias a ello, dice, la concentración es regulada por los organismos fotosintéticos como las plantas y los fenómenos geológicos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los organismos fotosintéticos que se refieren a las plantas van a hacer un proceso muy importante donde se va a producir oxígeno. ¿Cómo se llama ese proceso que hace, que realizan las plantas para fabricar su propio alimento? Es fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis es ese proceso que realizan las plantas y va a tomar el dióxido de carbono para poder producir oxígeno. Para nosotros, para nosotros los seres humanos que necesitamos el oxígeno para respirar, entonces las plantas pues realizan este proceso. Ahora, ¿hay algo que puede hacer que este proceso se afecte? Que se vea que ya no se puede realizar como debería ser este proceso de los organismos fotosintéticos. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es aquel que pueda hacer un tipo de contaminación quizás que pueda producirse para que no se pueda dar la elaboración de oxígeno para los seres humanos? ¿Cuál es aquel problema, vamos a decir que es un problema, de contaminación ambiental? ¿No está en el efecto invernadero? No, 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 estoy hablando del efecto invernadero. ¿Podría repetir, por favor, mis? Claro, a ver, hemos dicho que el dióxido de carbono lo toman las plantas para realizar fotosíntesis, ¿cierto? Sí, hasta ahí se entendió. Ahora, dentro de la contaminación ambiental, dentro de la contaminación ambiental, vamos a decirlo, ¿qué problema, qué problema social, sí, social o ecológico se puede presentar en la tierra para que las plantas ya no realicen este proceso? O sea, que las plantas desaparecen. Cortar las plantas. Por ahí vas. Podemos, bueno, si hablamos de arrancar la extracción. Por ahí van, por ahí van, muy bien, tienen un poquito de idea, muy bien. El uso de pesticidas. Ya, las pesticidas tienen que ver con la contaminación genérica, pero estamos hablando de las plantas. Por ahí escuché que arrancan las plantas, ya, arrancan las plantas. Entonces, ¿cómo se llama cuando en gran cantidad desaparecen plantas y árboles? Peligro de extinción. Peligro de extinción. Para que se dé el peligro de extinción, ¿qué tiene que haber? Humano. Fuego. Fuego. Condiciones. Condiciones. Sí, debería haber condiciones necesarias. Por ejemplo, que no tienen su hábitat necesario, no tienen agua, no tienen comida, los maltratan, los matan, los venden, los comercializan. Eso, estamos hablando de plantas. No estamos hablando de animales, estamos hablando de plantas. Hablar de plantas, vamos a hablar de tala, pues. Los árboles, las plantas. Yo dije tala. Entonces, las plantas, es que como hablan mucho, no se escucha, ¿ves? Te diste cuenta que ya no se escucha cuando hablan mucho. No permiten que la participación se oiga. Es por eso que es importante que eleven la manito o que cuando alguien participe, el otro escuche para que se oiga la participación. La tala de árboles va a producir que esto haya un desequilibrio. Que el CO2 ya no se pueda, pues, realizar su ciclo como debe de ser. El ciclo del carbono, por eso le decía que era muy importante. Cuando se ve enterado, se ve alterado. Cuando, ya, el ser humano, el ser humano empieza a talar los árboles. Entonces, el dióxido de carbono ya no va a ser absorbido como debe de ser. Si no, vamos a...